La idea es que nosotros tenemos un entrepiso de una losa aligerada con una orientación de las viguetas en el sentido vertical. Vamos a considerar las siguientes cargas para el entrepiso. Vamos a considerar una carga de muros no estructurales. De 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Es un valor supuesto. Pero si nosotros la estructura tuviese un uso. Tendríamos que buscar el valor de esos muros no estructurales en la tabla de la norma que lo muestra. Voy a copiar cuál es esa tabla acá nuevamente. Y que quede ahí en el documento. Lo voy a buscar por acá. Cargas. Y vamos a buscar la tabla de muros no estructurales. Que es esta que está por acá. Entonces. La copio por acá y la voy a pegar acá en la orientación. Si a nosotros nos dijeran por ejemplo. Si señor. ¿Cómo? Si claro. Si claro con gusto. Si por ejemplo. Con gusto hombre. Si tuviese un uso específico. Tendríamos que buscar en la tabla. De esta diapositiva. Tabla B.3.4.3 raya 1. El valor de esa carga de muros no estructurales. Cuando no se hace un análisis detallado. Por ejemplo. Si el uso fuera. De fábricas. Industriales. Tendríamos que colocar. Fachadas y particiones. Una carga de 0.8. Kilo newton sobre metros cuadrados. O 80 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. En el entrepiso. Listo. Para el caso de este problema. Estamos suponiendo un valor. La altura de piso es de 2,4 metros. Los acabados de piso son de 120 kilogramos fuerza. Corrijo el valor acá. Sobre metros cuadrados. De igual forma. Si nos dieran el espesor del elemento. Y conociéramos el peso específico de ese piso que vamos a colocar. Simplemente multiplicamos el espesor por el peso específico del material. O si nos dan alguno de los valores que tiene la norma. Buscamos ese valor en la tabla que corresponde. Busquemos por ejemplo. Si nos dijeran por acá. Pisos. Acabados de pisos. Algunos de los que están acá. Nosotros tendríamos que entrar. Y leer el valor de los acabados de piso. Me lo voy a copiar. Me lo voy a pegar por acá. Si por ejemplo a nosotros nos dijera. Que el acabado de piso. Es mármol y mortero sobre concreto agregado pétreo. La carga debería ser de 1.6 kilonewton sobre metros cuadrados. O de 160 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Para los pisos. Para este problema. También son valores supuestos. Para el aligeramiento. 40 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Es un valor que da el proveedor. Para carga viva. Vamos a considerar. 250 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Valor supuesto. Pero si nos dieran. El uso de la defiación. Nosotros tendríamos que leer. El valor de carga viva. De la tabla que define la norma. Es decir. La tabla. B.2. Punto 4.2.1. Raya 1. Esta. La valor alcanza aquí a recortar. Y esos serían los valores de carga viva. Pues también voy a pegar esta tabla para acá. Para que la tengamos como referencia. Y si por ejemplo. Nosotros tuviéramos que. La defiación. Tiene un uso. Fábricas. De industrias pesadas. Tendríamos que colocar. Una carga de. 10. Kilo newton sobre metros cuadrados. O. 1000. Kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Acá esta carga viva es un valor. Por supuesto también. Todas las vigas del problema. Tiene un espesor. De 0.3 metros. Y el muro de fachada. El cual va. En todo el perímetro de la planta. Tiene un espesor. De 0.15 metros. Y el peso específico. Del material usado. En el muro de fachada. Es de 1850 kilogramos. Fuerzas sobre metros cuadrados. Si este. Es algún. Algún material. De. Que está definido. De los pesos específicos. De la NCR10. Nosotros tendríamos que buscar. Los valores. Acá. En. En esta tabla. También los voy a colocar por acá. Para que los tengamos como referencia. Entonces por ejemplo. Si nos dijeran que. El muro. Es de. Piedra caliza. De mármol cuarzo. Estoy hablando cualquier cosa. Entonces tendríamos. Hay peso específico. 700. Kilogramos fuerza. Por metro cúbico. Acá. Este valor. Es un valor supuesto. Apuesto. Entonces. Ese muro de fachada. Va por todo el contorno. De la planta entre piso. Es decir. El muro de fachada. Acá tenemos unos muros. Por todo este contorno. Esto que estoy acá. Resaltando en amarillo. Entonces. En toda esa fachada. De ese edificio. Nosotros. Allí. Vamos a tener. Muros de fachada. Y esta es la planta que vamos a analizar. Y esto que está. Es. La losa aligerada. En una dirección. En la cual. En esa losa. Están las viguetas. Espaciadas. Cada un metro. Distancia centro a centro. Es decir. Las viguetas son estos elementos. Que están acá. Tienen la misma altura. De la losa aligerada. Están las viguetas. Este elemento acá. Las cuales tienen un ancho. De 0.1 metros. Y tienen la misma altura. De la losa entre piso. Aquí hay 0.42. La loseta superior. Tiene 0.5. Y la loseta inferior. Tiene 0.3. Es decir. Que la altura. De las viguetas. Es de. 0.5 metros. Para definir esas alturas. La norma. Da unas recomendaciones mínimas. Que nosotros. Tendremos que cumplir. Y esta es la otra vigueta. Que está por acá. Solamente se muestra. Ese corte. Pero. Nosotros. Tenemos que tener en cuenta. Que la distancia. Centro a centro. De viguetas. Es de 1 metro. Ahí está el borde. Pero. La distancia que hay. Centro a centro. De aquí hasta acá. Esa distancia. Es de 1 metro. Lo cual significa que. En toda esta zona. Dibujamos viguetas. 1 metro. Desde el eje. De. La eje A. 2 metros. 3 metros. 4 metros. Ahí estamos en 4. 5. 6. Y faltaría una por acá. Entonces ahí tendremos los 8 espacios de 1 metro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en las siguientes zonas. Pues también hay viguetas en esa dirección. Aquí van a ver 8 viguetas también. 7. Una vigueta. 2. 3 metros. 4 metros. 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 metros. Esos son los ejes de referencia. Centro a centro. Es de referencia. Centro a centro. Pero significa que hacia la izquierda hay centímetros. Y hacia la derecha hay 5 centímetros. Voy a hacerla en otro color. Entonces acá tendremos que el ancho de la vigueta es esta que se muestra acá. Y... ¿Cómo? ¿Sí, señor? Ok. Entonces significa que para líneas hacemos una paralela hacia la izquierda 5, hacia la derecha 5 y ahí tendrá esto el ancho de los 10 centímetros. Y todas van a estar dibujadas de esa forma. Entonces, recordemos que el peso propio es lo que está fijo en la estructura. Tendremos que hacer entonces análisis de carga muerta de la losa de entrepiso. Y tendremos que sumar los pesos de todos los elementos que conforman esa losa. Comencemos entonces con el análisis de carga muerta. Y para el análisis de carga muerta comencemos con la loseta superior. Acá tendremos loseta superior. Si deseamos conocer la carga por unidad de área que la loseta superior le transmite al entrepiso, pues simplemente multiplicamos el espesor por el peso específico del material. En nuestro dibujo, la loseta superior es todo este elemento que está acá. Voy a achurarlo acá en este color. en negro y ese elemento es mi loseta superior esa loseta superior que tiene un espesor 0.05 metros comenzamos a calcular entonces espesor de 0.05 metros peso específico del concreto reforzado 2.400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico de 0.05 metros cancelamos este metro y esto acá y obtenemos el valor de 0.05 por 2.400 120 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados es el espesor es el espesor que tiene la losa la loseta superior 0.05 metros 0.05 metros aquí está muy pequeñito pero es la altura que tiene esto 0.05 metros la loseta inferior que es este elemento que está aquí abajo esta tiene un espesor de 0.03 metros esta es loseta inferior y la voy a achurar para tener presente que ya calcule su peso igual lozeta inferior lo que hemos le nombre a esto esto es loseta inferior y si deseo saber cuánto es la carga que transmite mi loseta inferior a la losa entrepiso simplemente multiplico su espesor por el peso específico del material esa loseta inferior que tiene un espesor de 0.03 metros o 3 centímetros la multiplicamos por el peso específico del concreto reforzado 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico tendemos entonces el valor de 0.03 por 2472 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados también hacen parte del peso propio los acabados que no son estructurales sobre esa loseta se apoya o se coloca un piso entonces estará lo estoy haciendo bastante grande entonces después que está fundida la placa entrepiso a esto se le coloca encima un acabado de piso que para el caso del acabado de piso es un valor dado el enunciado del problema y ese valor de acabado de piso es de 120 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados no hay que calcularlo simplemente damos ese valor o lo buscaríamos en la tabla de la norma si nos dan alguno de esos materiales que están en la tabla de acabados de piso ya tendremos 120 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados continuamos con el aligeramiento al aligeramiento al aligeramiento al aligeramiento es un material que se le coloca a un vacío ya señalo en donde va que se coloca para que se disminuya el peso del entrepiso entonces este aligeramiento va acá en toda esta zona esto es un vacío y en ese vacío se puede colocar poliestireno que puede quedar fijo o se puede restirar o se puede retirar icopor entonces icopor es abone y y y y y y y y y le Gracias. 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 Gracias.